este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo se están pirando yo creo claro se están pirando 350 en una palmera 350 en ese que le disparáis no no tíes son un full hq vale muerto full hq tanto que estoy en los cuerpos eh tienes uno a la izquierda tienes uno a la izquierda torre si lootealo bro aquí torre aquí por delado el pvp aquí arriba ayuda voy voy te van a matar moncha muerto estoy llegando estoy llegando tengo uno cerca yo 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 estoy aquí por aquí no no eres tú voy a coger el full hq vale tengo cuatro balas para matar a un nack que loco ahora subimos subí muerto un rat dejadme el full hq ¿tiene AK o no tiene AK? no la tenía meterme sin nada dámela bueno tiene por ochito la tiene la cepo no da igual quedárosla quedárosla ya lootea todo aquí al izquierdo quédate la quédala vamos a ayudarle al otro muerto están viniendo de counter de g6 eh solo de g6 mp5 moncha muerto un hash ahí al fondo escucharme escucharme va un nacket desde el... muerto lootearlo lootearlo allí en 300 290 detrás de la piedra grande vale salud del hashie salud del hashie el nacket de g6 hit el hashie eh eh a mi no me dispares tu ah vale tengo un hashie detrás me ha disparado es el kolke es el kolke ah vale vale se va se va por la montaña el hashie no lo veo no lo veo tampoco yo vale hay hay uno muerto el hashie muerto el hashie justo aquí arriba mirad eh voy voy contigo voy contigo voy contigo viene en dos viene en dos veni veni en e veni veni por ahí abajo vienen dos no no soy yo soy yo somos nosotros somos nosotros el kolke mocha muerto uno muerto había otro había otro detrás de la roca agachado vamos comernoslo nos lo comemos de la roca grande eh tores si si no la de abajo la de abajo la que asomo un poquito la cabeza la la esta de enfrente mía la vaguadita asoma 60 60 el falcón más sin grupo detrás nuestro cuidado la base de 70 eh un voltazo o algo un chis aquí con dv cuarto necesito jeringas eh viven ahí abajo disparan vale no lo luteo tiene jeringas si tiene jeringas si tiene jeringas yo tengo jeringas tambien ahi tiene necesito algo de ropa alguien tiene tengo un full chapa vamonos pa casa ya anda vigilar que este piezo tiene vivis eh eh alguien tiene balas de AK asesor eh que es el folke que no pero que me ha disparado a mi tambien que hay un pavo aqui en mi posi en mi posi gente lleva dos pusearle espérate colke esta ahi esta ahi acorralado me ha metio mucha muerto muerto buena 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 no es este le iba al colke viene gente en 320 vale ¿tiene ni balas de AK de sobra alguno? 320 eh cerca eh muerto eh hay una que... toma esto oscura un monton vamos pa casa a vaciar loco a la paliza la hemos pegado loco porque hay globitos en las cajas ahora ah no es que se han puesto el aniversario ooooh grobitos loco grobitos no quiero globo y... y... y un gorro ooooh 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 que no ooooh pues chavales vamos a vaciar y nos vamos al tunnel ¿estais listos? si vámonos yo ya tengo el logo y todo lo voy afuera ¿sí? vale si ya casi jajaja mataron mataron? levanto eh que grito que ve que grito que ve pero... se ven del coso no seguimos y el arma? no no, vamos por ello lo tengo, lo tengo pero los grandes son jeringa voy a 2 de vida ahora ya es que yo... yo estoy fatal también de... duras eh osea no te... voy a 70 de vida y no tengo... ven maruki ven que te meta la jeringa tu en el que estabas mi amigo disfruta de lo disfruta de la vía vida que enfermedad que tienes en la cabeza mas mala tu no, la tienes tu que has pensado mal yo no ¿donde estas desgraciado? a la derecha si espera que yo le pido no le pido mira te va estaba ahí lo veo va un tiro, va un tiro va un tiro, muerto, muerto iba un tiro va, va lleno, va lleno ahora algo aquí la caza esta si, es crack y una camarica muy fresca muy lenta eh maruki cogiendo caja oh! para, 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 para me mata me mata está aquí de pie está debajo del metro ya no puedo salir hay que moverlo, hay que moverlo muevelo para atrás espérate, espérate 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 si se cae mirad lo han avisado el metro y ha sobrevivido el tío ¿sabes? vámonos ahora si que nadie tiene curas va ya dos jeringas me he tenido que chuscar me voy a 70 días ¿cuantos hilos te has guardado tu maruki? eh bueno todavía ninguno recíclalo todo tengo yo 60 guardados ¿vale? vale no sé si reciclan más cosas la verdad me quedan aún 600 de chatarra eh pues entonces nos compramos un mini aquí ¿te vas a pegar aquí el alcohol qué? no nada pues ya estamos nos vamos no te peces bueno 579 ah ya le doy las cosas ahí saco un poco más y... y compramos can you give me head? 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 how much you need? eh eh how much you need? 3 3? ok there you go 1, 2, 3 3 3 mierda what else? eh I need to get my dick sucked here suck my dick que la tiro 3 mierda loco creo que tú me puedes hacer pólvora voy a hacer los explosivos y todo a mano fíjate lo que te digo me refiero a mano de no irme a una mesa todo el asunto que hay ahí si hazlo todo pólvora porque hay quemando a más y ahí hay quemando a más si puedes pone a quemar otro no es que he parado chiquitillo ha salido el ELI? el ELI el ELI salir con el ELI que yo no estoy si me salen con semi arriba con escopeta venga saca el ELI viene correta correta sacarlo 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 me cura yo las traigo me tiro dame cura avisa con más primera caja un pepo de military la segunda caja balas de 9 un pepo military falta una caja si quieres la ves tú aquí una son cuatro no? no son cuatro no son cuatro las tiene ya todas falta esta nada más no? no faltan dos y no esta la otra la veo la veo aquí salen llamas o algo no aquí mira holográfica silenciador también holográfica c4 y pepo arranca que quieres la olo? al menos se la de en base arranca bro si raideamos la de chapa esta de la derecha que los chinos dicen que estan tiesos si os rematamos a los chinos lo que querais los chinos estan tiesisimos si la primera opcion o la segunda si pero si estan saliendo con semi doble por lo mejor es porque yo que se es que les han raideado hoy si esta mañana han tirado pepos y eso pero defendieron no? no se porque yo he escuchado muchos pepos escuché como picaban y todo pero es que si siguen ahí y no los raideamos nos van a raidea otra vez hay que tirarlo a la mierda si queréis los reventamos Lorenzo dejo a los pepos y me dejan su techo esta afuera Lely esta el scrap y lo ha dicho venga los pepos he cogido todos veniros todos veniros con todos bajar el ogre cogerlo lanza pepos hablas por la uve estan subiendo por trampillas bro mira quieres bajar mas? al 3x3? si se puede bajar 3x3 por aqui si aqui rompiendo vamos 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 no me mate eh yo estoy un par de plantas abajo eh vale han bajado vamos al roof si 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 al roof lo tengo ya uno aqui durmiendo con mp5 matalo quitarle el arma y bajando chavales plantas quedaros dos en el techo vale? yo me quedo en el techo yo me quedo en el techo yo me quedo en el techo tomad tomad me quedo yo tambien en el techo entonces perfecto quedo en el techo en el anillo central muerto 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 el de la mp5 venga bajad tenis que bajad esta en el campao sache la puerta ya aqui aqui sache la puerta ya apunta hay otra puerta mas vale peto voy para abajo eh no entrais no entrais voy para abajo no 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 en el piso de arriba solo hay lanza pep o que? en el piso de arriba en el piso de arriba esta el open core baja a ver si hay puerta baja a ver si hay puerta izquierda baja muerto uno con puerta abierta vale peto eh quita se va a abrir aqui agujero se abre aqui agujero eh bajo yo primero si hay lo de ney el agujero tiralo limpia no 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 baje no baje no baje abro eh abro escondete en una esquina abro abre abre tiro para abajo venga dale quítate quítate no te muevas deis para nada tira uno si si ultimo voy a tirar vía tira no baje no baje buena otro ese ya es el armario tira al armore no lo veo aquí vale ultimo ultimo tiralo tu no tiras mas tirate muerto otro tirate si sin miedo esta ropa recientos fuera esta aqui en el armario si si hay las ventanas estas a ver como esta esto de vida vale le meto pepo por la ventana ehh arriba yeah arriba 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 si a la izquierda esta el armario a la izquierda esta el armario arriba me han matado en el techo o cual ¿Queréis alguno vivo en el techo? Yo estoy, pero he bajado He bajado una planta Quitaros de ahí ¿Tenéis sache o explosiva? Tengo C4 y sache Mételo un sache a la puerta No, no, no le metas nada Quítate Quítate Saco, mira ese y saco Cuidado Hay uno con mp5 No lo veo Aventar el saco Si que, si que estaban tiesos Si, todo está vacío Está todo vacío, a estos la han pelado Lígate las semillas, acá hay semillas buenas Míralo aquí en el armario, pilladlo ¿Lo pillas tú? Si, voy a apretar esta puerta, eh Píelo tú, píelo tú, que no tengo espacio Pues varios cuerpos van a lutear en el anillo Uh, que pila mierda, 160 de mierda Que rico Esto, eh, esa puerta No os crucéis, eh Vamos por culo los chinos, loco Aunque no tengan nada, pero Al pozo ¿Nos han sobrado pepos? Yo llevo 5 Yo llevo, te digo, espérate 15 pepos 15 pepos Ahora nos vamos a raider a otra Vale, aquí hay armas Las pillo, que no las pillen La del bol, tío Esa es una casa, una casa de mierda, tío Se supone que hay una aquí arriba Es verdad, esa casa puede tener cosas A la de la cúpula y eso, eh Hay otra bastante grande al lado Mira, aquí está No tienen ventanas Exteriores Es la puerta de chapa esa que hay aquí debajo Claro, ves por puerta, por puerta Oye, que no tengo balas de AK ¿Me podéis dar, por favor? Alguien, alguien me puede tirar ¿Dónde está la puerta? No la veo Aquí abajo, aquí abajo En las rampas ¿Dónde estoy yo? Vale, en las rampitas, ¿no? Es esta que estoy yo Aquí, 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 aquí Este, MSMC, ven Necesito tus saches, Renzo Voy a intentar colarme, espérate Me está tirando No, no, no ¿Cómo querés tú? Hay uno en el open core, eh Hay uno en el open core, cuidado, cuidado, cuidado Que está ahí, sí Pégalo ahí Eh, Dore, si rompemos esta trampilla A lo mejor Ya está, estamos ya dentro A la otra vez, tío Llevarás como esa puerta no hay Es esta trampilla Es una trampilla Soy yo el del mini, eh Esta no era, loco, yo lo sabía Eso, campilla, eh Eh, sí, sí, sí Cien por cien, cien por cien Claro ¿Dónde? ¿En el techo? Fuera, fuera No podemos subir ¿Tienes el permiso de armario? No, tiene antigripeo Sí que es Sí que es ¿Tenía escalera? No No Pues como si ¿Tenís madera? Ya ¿Pillas? ¿Madera tenéis? Sí, pero no tienen medio muro Sí, sí, trátelo desde aquí Desde aquí Desde ahí trátelo Ahí, trátelo, para adentro Cuadrado, triángulo No, no, no ¡Eh, eh! ¿Muerto? Muerto Estoy cargado, eh ¿Te he matado, no? Sí, sí Estoy... estoy cargado Joder ¿Hay mini o qué? No, no Sí, sí, lo he conseguido Sí, sí, hay uno I... I, a por ahí Turín me he hecho, vale Que estoy cogiendo cosas Está cargado Está cargado Está cargado Un poco Necesito... Necesito que loote ahí lo que le queda, Rilly Yo, pero que yo no puedo subir Me caigo en medio ¡Oh, letra china! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Chon chin chan! ¡Chonini! ¡Choninú! ¡Chin chan! ¿Alguien puede venir a ponerme en medio suelo aquí? ¿Ok? Tiene susto, me he pegado Están bajando, eh Hay otro Hay otro creo Vamos por aquí Pólvora mucho, fertilizante de ese Estoy yendo Yo estoy lleno de nadando, eh Cubrí, eh La trampilla este que está atento Baja por aquí, eh Oye, ¿alguien puede poner medio suelo aquí? ¿Quién me ha disparado con acá? Vale Vale O una escalera, lo que sea De los que tengáis permisos Estoy en la bajada esa grande que habéis hecho el boquete No, no tienen prácticamente nada Aquel ya puedes, eh Aquel ya puedes pasar Ya, pero soy torpe haciendo parcos ¿Ves? Está abajo, abajo del todo ¿Me mataste? ¿O te ha matado? Me ha matado Porque he caído debajo de suya ¿Pero dentro del...? Sí, sí, abajo del todo ¿En el boquete? Abajo del todo, en el boquete A ver, escuchadme Yo estoy arriba, eh Arriba del todo ¿Cuántos quedamos? ¿Vivos? Eh, yo estoy, yo estoy Eh Si no tienen una puta mierda Aquí hay que bajar ahí llenando y nos vamos Yo estoy ganando nacket por afuera Si le tiráis una F1 al abajo, el todo muere ¿Quién es este? El Rilly, soy yo, eh El Open Core Soy yo Puede ser que os vayan dos con MP5 Porque venían del huerto equipados Me voy a guardar a los pepos en el Elite Scrap Pero estoy yo aquí arriba, eh Me voy con los pepos Vale, vale, toma Cúbreme la subida, cúbreme la subida La subida, cúbre, ahí enfrente Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!